Brooklyn Mario Puro pinche cuatro de corazón Puro pinche cuatro 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 Noemi Pérame tantito canal Dice Alexielo Venga para Chapulí Gustavo Yoni Mari Vicky Párez Pidi Freddy Araldo Yerick Erick Chacal Miguelito René Kevin Buenos cuantos de corazón Estamos Oqueñas Cumbanazo Cumbanazo Quiere que toda la banda Nos conozca La Pelo St. Freddy Saúl La Patti La Patti La Patti Mi Isa Mi Chindo y el Güero SNL presenta Cumbanazo Todos los momentos Te vi cuando me diste Porque ahora estaría aquí Mi Chamanco Allison Tiene la P presente Ajá No es la Quinenuela No es la Quinenuela Llega mi Chamanco Sí En el cielo aviones En el mar tiburones Aquí no va a Chingones Estudio El éxito Sonra Jodi Castillo Príncipe Somos 16 Cecilia Luna Puñeca Marea Marquitos Iván Bruno Darga y Juanito Emilio Bravo Sirvequí Smokey Snipey Mi Chamanco Rosaje Dreamer Princes María Yomali Y se las desproducción Capolín Rosito De Caroto De Chodí y Ponky Chambelé Mi Chamanco Osi Busconci Dos y tres El Nacho Jonathan Cuba Levito De las producciones Otra vez De Ponte y de Nacho Con un chingo de combalazos Mi Chamanco Nacho Venga Suave Un palo Echa en el binacho De la usa Levos Con las estrellas Andamos Toda pinche cuatro Así nos llamamos Puro Brookings Mario Pura pinche cuatro Pura pinche cuatro Pura pinche cuatro Venga A risa Si Regalos Regalitos Para mis hermanitos Víctor Héctor Mario Con el famoso palestino Hoy mañana siempre Puro cumbalero Puro cumbalero Puro cumbalero Puro cumbalero Cumbalero Ese palestino Puro palestino Puro palestino Puro canoso Jóstico que Xiaomi Ceto Puro cumbalero Hari Puro hums Entre cables y borracheras Poderoso de la cumbia Donando Aquí donde quiera Bonnie Lucero Scampi Boy Tony Records Mexiqui Carrizpa Sensación Latina Y Romero El famoso viejito Orlando Islas Brian Boyaga El famoso Limárez Axelito Pilar Loquito y Churrumais Fascinación El famoso Wedi Poderoso de semana El Bay Pilar El Poderoso Ascena Los que faltaron Las chicas poderosas Puro cumbadero Puro cumbadero Puro cumbadero Venga Mi chamaco Alex Cielo